¡Vamos, Julián! Buen miércoles para todos. Nosotros hoy los saludamos desde el CEP. Estamos con su titular, José Pien, porque se ha ratificado para el día 20 de noviembre el paro a nivel nacional dictado por CTA disidente y CGT opositora. Bueno, Pien no va a adherir el CEP, ¿verdad? Bueno, lo primero que hay que decir son dos cosas. Sobre las motivaciones del paro, la CGT Córdoba en el mes de mayo de este año se movilizó en la calle y lo volvió a hacer después frente a la AFIP. Por el tema de ganancias específicamente. Es decir, que ya nos hemos movilizado dos veces. Frente a la fractura, el movimiento obrero nacional, la CGT Córdoba, en una solicitada en el diario Clarín, le reclamó a la diligencia nacional que no avanzaron en la fractura. Obviamente avanzaron en la fractura y hoy tenemos tres CGT. Una de las tres CGT es la que decreta el paro. Producida la fractura, la CGT Córdoba, donde hay 80 y pico de gremios que nacionalmente pertenecen, algunos a Moyano, algunos a Calo y algunos a Barrio Nuevo. La CGT Córdoba, digo, tomó una decisión clara. No está en ninguno de los tres agrupamientos y sus gremios están en libertad de acción cuando haya acciones concretas. En este caso concreto, el sindicato nuestro, la CGT es libertad de acción. Nuestro sindicato tiene una prioridad. El 30 de noviembre los gremios estatales tenemos una jornada de movilización por todo este problema que venimos trayendo desde la sanción de la ley 10.078 y a eso le vamos a dar prioridad. Síntesis, estamos de acuerdo con los fundamentos. Es más, nos hemos movilizado en Córdoba antes que en la nación por el tema ganancia y por el tema asignaciones familiares, pero le vamos a dar prioridad. La acción que tenemos en conjunto con los gremios estatales es el 30 de noviembre. ¿Pero por qué directamente dicen no a la movilización? Porque tenemos otra prioridad y porque las motivaciones de la movilización ya las hemos expresado en Córdoba, en la calle, cuando la nación, en lugar de movilizarse por estos temas, los dirigentes nacionales, se dedicaban a pelearse y a crear tres CGT en lugar de una. Bueno, recién nos decía el 30 nueva movilización en contra de la reformulación, justamente de la ley para la caja previsional. ¿Cómo cierra el año? ¿Cómo cierra el año el SEB? ¿Cómo cierra el año el sindicato en base a estos reclamos? ¿Con alguna respuesta? No, precisamente. Ayer ha habido una reunión de todos los gremios estatales. Quedó cerrada la última opción que teníamos en consideración, que era que en el presupuesto que va a tratar la legislatura durante el fin de año, hubiera alguna medida que paliara la presión sobre los jubilados que ha establecido la ley 10.078. Una ley sobre la que, con la acción de los gremios, hemos logrado bloquear su contenido más peligroso. El contenido más peligroso es la facultad que le daba al Ejecutivo de modificar los aportes. Si el Ejecutivo llegaba a usar esta facultad, se acababa del 82% definitivamente. Esa posibilidad se ha limitado por la movilización de los gremios con un compromiso firmado con el gobierno provincial que dice que no va a usar esa facultad, salvo que haya una ley de emergencia económica provincial vigente, lo que cambiaría la regla de juego en todos los ámbitos. ¿Qué nos ha quedado sin respuesta? El diferimiento de los seis meses para que los jubilados cobren los aumentos. Hemos estado trabajando, además de movilizarnos por toda la provincia sin ninguna cobertura de ningún medio, lo cual es regla de juego, no nos quejamos por eso. Y hemos llegado a esta instancia en donde finalmente está el presupuesto y no hay ninguna respuesta para el tema. Ayer hemos resuelto que el 30 de noviembre es una jornada de movilización de todos los gremios. El 27, tres días antes, vamos a definir la forma de hacerlo en la calle, pero está firme la fecha. Cada gremio verá cómo acomoda sus decisiones. Vamos además a presentarnos de nuevo ante el Tribunal Superior de Justicia instando a que resuelvan de una vez la acción de inconstitucionalidad que ya presentamos. Y también vamos a ir a la legislatura a presentar nuestra posición respecto al presupuesto, aún sabiendo que difícilmente se modifique en materia de presupuesto lo que el Ejecutivo envía al Poder Legislativo. Bien, muchas gracias. A ustedes, buen día. Siguen ustedes, Lagarto. Buen día para todos. Gracias.